Bueno, vamos a hablar ahora con el Dr. Santiago Romay, coordinador de COPECOS, Elsa Salazar, una proteccionista casi de raza, si se me permite el término, el juego de palabras. Queda bien, queda bien. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos cómo está la situación, cómo está trabajando COPECOS. Mirá, la realidad es que la situación, lo pueden ver todos los vecinos de Tandil, la situación con los animales en la calle es una situación que está realmente desbordada. Estamos con una cantidad de animales que realmente se nos está haciendo muy difícil de controlar, por más que tengamos la ayuda de muchísimas voluntarias y voluntarios que rescatan animales, los ponen en adopción, los tienen en guardia. Aunque hay zonas que han mejorado. Ha bajado, ha bajado la cantidad, sí. Vos sabés que eso lo noto. No sé, calculo posiblemente lo notarás en alguna zona del centro o posiblemente en la terminal donde hay una preocupación especial que es entendible y lógica que haya de que no haya perros en la zona. Ahora, te puedo asegurar que caminás La Modisa o caminás Villa Laza o Villa Aguirre, la cantidad de perros no solo no bajó sino que aumentó. Lo cual también, aunque no nos guste, tiene un grado de lógica con la situación económica. La gente no puede mantener a los animales y los deja libres. Está muy mal de parte de la gente, está tremendo. No es algo que pasa y nosotros tenemos que ver cómo lo solucionamos porque es un problema para toda la sociedad. Aparte, por eso mismo con más razón tenemos que trabajar en castraciones porque no necesitamos que nazcan más perros en esta ciudad. Estamos realmente colapsados. Yo quería justamente hoy decir, que decías vos de la terminal, no. Hoy en Facebook justamente una chica decía de la cantidad de animales que hay, claro, en la parte de atrás por ahí de la terminal. Hay mucha gente que los alimenta, los animales que aparecen ahí. Y están pidiendo ayuda y todas las agrupaciones que hay trabajando en este tema están todos colapsados. Entonces ya no pueden, llega un límite que ya no se puede más. La solución siempre, la respuesta tiene que ser castraciones que se tienen que hacer entre todos. O sea, tanto los proteccionistas como el Estado, por supuesto, que en este caso sería bromatología, y la sociedad misma, o sea, que el ciudadano se ponga también a castrar a sus animales. Las acciones que se están llevando a cabo desde bromatología, ¿cómo las ven ustedes? Mirá, el saque ya. No, no, primero vos. El sistema de castración, que si bien esa está más en el tema porque se encarga de llevar todos los miércoles, que son los días de los proteccionistas que se manejan de castrar, se mantiene con un ritmo similar al que teníamos cuando estábamos para la libera, eso no ha cambiado. Bueno, sí creemos que tenemos la necesidad de hacer algunos cambios. ¿Por qué? Porque evidentemente con ese ritmo no nos alcanzó para tener un resultado favorable a esta altura del tiempo. Llevamos más de 10, 15 años de castraciones. Sí, sí, sí. Con girmas. O sea, hay una política con respecto a las castraciones que se ha continuado y que uno aplaude, pero debe mejorarse. Parte de nuestro trabajo de COPECOS es justamente colaborar para que haya más castraciones y ver cómo podemos hacer para mejorar ese servicio. Hay que entender que COPECOS, para la gente que no lo conoce, es una comisión creada por la Ordenanza 7028, que no solamente es una comisión para discutir las cuestiones de política animal en la ciudad de Tandil, sino que además tiene un presupuesto que es un fondo especial afectado a tal fin, dispuesto por esta ordenanza, que está compuesto por el 1% de la tasa retributiva que paga cada uno de los vecinos de nuestra ciudad. Sobre esa tasa, es donde nosotros hablamos y discutimos y tratamos de ponernos de acuerdo de cómo gastarlos para mejorar las castraciones. Porque la finalidad que la ordenanza da a este fondo es identificación de los animales, es decir, chipeo y castraciones. ¿Digamos que se junta dinero con este fondo? Mirá... Me encantaría poder responderte, pero estamos a abril, y pese a haberlo pedido en enero, en febrero y en marzo, el director de dermatología todavía, Federico Sánchez Chopa, no me dijo cuál es el estimativo de fondos que vamos a tener para este año. Esto, yo fui coordinador de COPECOS en otras ocasiones, y era lo primero que pedís. Yo les pregunto a ustedes, si nos vamos a entrar en una comisión y vamos a discutir con respecto a un presupuesto, ¿qué era lo primero que necesitás? El presupuesto, porque si no yo no sé qué voy a poder hacer. ¿Se reúnen? Entonces, reunimos una vez al mes. La última vez que nos reunimos, Federico no solo nos fue, sino que mandó a un veterinario que no tenía la más pálida idea de para qué nos estamos juntando. Entonces, yo me encuentro, y te digo más, en la anterior, o sea, un mes atrás, cuando yo pedí la rendición de cuentas, es decir, en qué estamos gastando 2018 y 2019, de 2018 no se me acompañó la rendición de cuentas, lo cual ya es una falta grave, y desde 2019 se me acompañó este papel en el cual figura que se lleva gastado casi 160.000 pesos, que no pasó ni un peso por la comisión. Esto es una falta y una irregularidad. ¿Qué significa que no pasó un peso por la comisión? Ni uno solo de estos gastos está aprobado por la comisión. La comisión tiene que aprobar ese gasto. La comisión OPECOS tiene que aprobar. Sí, tiene que pasar por OPECOS. Este es un fondo que administra libremente bromatología. Es un fondo de administración conjunta con la comisión, con OPECOS, que está conformado por bromatología, las asociaciones sociales con personalidad jurídica del día, proteccionistas, la facultad de veterinaria y el colegio veterinario. La idea es que estemos todos los actores, y el Consejo de Liberación, que estemos todos los actores sentados a esa mesa, es que podamos diagramar tácticas para mejorar la situación. Por eso digo, cuando se juntan en las reuniones, bueno, vos decís que la última no fue Chopa, pero todos los demás integrantes van todos. Sí, pero digamos, esta información tiene que venir desde bromatología. O sea, nosotros no tenemos acceso a la bromatología, tiene que rendirla a la mesa de OPECOS. Además de bromatología, ¿participa algún otro integrante del Ejecutivo de OPECOS? De Ejecutivo no. Generalmente del Ejecutivo, bueno, no es el Ejecutivo, pero en bromatología los dos que participan son Pablo Noya, que es secretario, y Federico Sánchez Chopra. Sí, funcionario político es... ¿Y del Consejo de Liberante? ¿Y del Consejo de Liberante? Sí, Alejo Aguacil. Alejo Aguacil, que es el presidente de la Comisión de Salud, manteniendo lo que era antes, el anterior representante del Consejo había sido Adolfo Lorial, que también ocupaba el cargo de presidente de la Comisión de Salud. Y de la Facultad también, Cecilia Andere. Cecilia Andere, que es la secretaria de Extensión Académica, si no me equivoco, con excelente predisposición, con excelente predisposición. Lo mismo del Colegio Veterinario, ahora lo encontramos con un problema que es, primero yo el año pasado di un paso al costado, no quise ser más coordinador, yo venía de mucho tiempo peleando con Omar, pero avanzando, pero eso te desgasta. Entonces dije, bueno, entre un nuevo funcionario, las chicas querían que haya otro coordinador del lado del proteccionismo, se puso otro coordinador, pero vimos que todo el año pasado teníamos reuniones donde se decía que sí, que sí, que sí, después no se hacía nada. Estuvimos un año y medio discutiendo la necesidad de comprar tinta para tatuar las orejas de los perros gestrados de la calle. ¿Para qué? Porque si el perro está tatuado, yo voy y lo agarro. Si está tatuado, no me lo llevo, y no ocupo un lugar, y no lo abro dos veces al poder animar. O sea, evito el sufrimiento del animal, evito la pérdida de un turno, evito el gasto de medicación para poder dormir al animal. O sea, hay una opción básica. Y la excusa que era muy caro, en la última reunión conseguimos un presupuesto, 500 pesos. Nosotros estimamos que debemos tener un fondo no menor de un millón de pesos para este año. Ahora es francamente desolador estar a esta altura del año y no saber qué tenemos. O sea, no podemos discutir seriamente políticas animales porque no sabemos con qué recurso vamos a contar. Sí. Y volviendo a castraciones, que es lo que a mí siempre me quita el sueño, el año pasado también se dijo que si iba a hacer un muestreo canino, que finalmente, bueno, se hizo el muestreo, no fue como yo esperaba. Fue esa nota que salió, yo la leí en el eco, por ejemplo, que hay como 7.300 animales en situación de calle. No es un que supuestamente en febrero, porque eso también se dijo en una reunión de Copeco, lo dijo el director, se iba a tener las conclusiones de este muestreo. Que una vez lo tuviera, se iba a poner toda la carne al asador. Pero no se está haciendo eso. O sea, cuando tiran un número, se van a castrar 6.000 animales para fin de año, el 18, por ejemplo, bueno, pero ¿qué son? 6.000 perras, 6.000... Hay que ver qué esa cantidad, a qué sirve realmente, o sea, es poco, es mucho, que era lo que él mismo decía, pero sin embargo todavía veremos de concretar esas cosas. Ahí hay que estar rápido. Ahora, no funciona la institución. No, es que justo por eso mismo estamos pidiendo... ¿Ustedes están desemboloando dentro de nada? Sí, obviamente que lo hablamos, obviamente que lo hablamos, inclusive yo mismo lo he hablado con Federico, ¿sí? ¿Cómo no? Pero no, digo, con todos los ciudadanos. Con todos, exactamente. Por eso mismo queremos... Estamos haciendo público esta situación para que se sepa en qué situación estamos, o sea, porque como decíamos antes también, en este problema estamos todos involucrados. El problema del animal en la calle, con dueño, sin dueño, es algo cultural que tenemos que solucionarlo. Y el primer paso es castraciones y tenemos que enfocarnos hacia ahí, muy fuerte, y obviamente los que tienen los recursos es el Estado. Si el Estado no está presente, no está presentando, como decía Santiago, cuánto dinero tenemos para empezar a trabajar en serio sobre el tema, no vamos a avanzar. ¿Cuál es la última reunión en la que estuvieron, sí, con Federico? Mirá, la última reunión que estuvimos con Federico, si no recuerdo mal, fue la de febrero. La de febrero llegó más tarde en marzo. Llegó un poquito más. La de marzo que llegó un poquito más. Y ahí, cuando plantearon este tema, ¿qué dijo Sánchez Chopa? Le prometió de nuevo que iba a alcanzar el... Lo que todavía no los tenemos. A ver, lo habíamos pedido en enero, lo pedimos en febrero. En marzo, una nueva excusa, que no lo tenés. Yo voy a dar mi experiencia a lo que a mí me pasó. Cuando yo era coordinador, yo llevaba a cada uno de los rafantes, que son las órdenes de compra que salen del municipio, se me traían, yo la firmaba y me quedaba con una copia. En un momento, se me traspapeló, me llama Laura, la Administrativa de Aromatología, y me imprimió todos los rafantes de compras de los fondos de COPECO. No es tan difícil. O sea, no me pueden decir a mí que no los pueden conseguir. La verdad que yo lo que veo es que hay una intencionalidad política de no mostrar los fondos. ¿Por qué? ¿Cuál sería el motivo? No lo sé. Pero si hay una intencionalidad, ¿habrá algún motivo? Yo tengo una manera, por ejemplo, yo tengo acá, castraciones no de enero, no. Insumos para castraciones, el rubro 6. 99.000 pesos. ¿A vos te parece que esto es una rendición de cuentas? No, yo no sé. No sé cómo se hacen las rendiciones de cuentas. Pero no me lo metes que poner agujas, esto, aquello, lo otro. No me podés tirar un número a la Bartola. No, no sé cómo. Estás firmado con Federico. O sea, es una falta de respeto. O sea, es un funcionario público y acá estamos administrando dineros públicos. Y yo como coordinador, que no estoy cobrando un mango, estoy poniendo la responsabilidad mía en cuanto a la administración de esto. Y no puede ser que a esta altura de abril no haya firmado un solo gasto, o sea, no se haya autorizado un solo gasto y estemos en este número casi 160.000 pesos y no sepamos el dinero que vamos a tener. El último año de Omar como director de la metodología fue que rearmamos el quirófano móvil. Eso lo rearmamos con fondo de copeta. ¿Te acordás más o menos cuál era el... cuando estaba Omar cuál era el presupuesto que manejaban anualmente? Sí, teníamos siempre una base que quedaba de un año para el otro de entre 300.000 y 400.000 pesos y más o menos manejábamos un presupuesto anual cercano a los 800.000 pesos. Eso es lo que se recaudaba en ese momento de la tasa. en virtud de la inflación y el aumento de la recaudación, yo creo que este año deberíamos estar cerca de los 1.300.000 pesos, más lo que haya quedado del año pasado, teniendo en cuenta que el año pasado no se hizo ningún gasto extraordinario como fue otro año la reparación del quirófano móvil. Correcto. Bien. ¿Queda algo por decir? Obviamente vamos a ir a buscar también la otra campana a ver qué dice Sánchez Chopa. Uno recurre a esto porque ya se va cansando de no tener la información. Nosotros el lunes 8 tenemos otra reunión con la otra reunión de COPECOS. Espero en esa reunión tener esta información. ¿Qué dicen el resto de los integrantes? Porque no son solo ustedes. Ixi, los restos de los integrantes te miran con cara estupefacta porque decime qué salida te queda frente al funcionario que no te quieren mostrar los nuevos. Bueno, en el Consejo Deliberante hay herramientas para poder operar a partir de eso y hay concejales. Vos mencionaste a Alejo, algo así. Pero hay también concejales de la oposición. ¿No hicieron ningún pedido de informes? Yo te soy sincero. Uno no busca politizar particularmente. No, no, no importa. Acá no... Pero, perdón. El Consejo Deliberante más allá de que cada uno tiene su partido debería tirar todos para adelante. Digo, hacer un pedido de informes no es politizar la cosa. Es simplemente ir por las vías legales para saber cómo está determinada cuestión. Digo, legales no, sino por las vías institucionales para saber cómo está. ¿Lo hizo algún concejal de la oposición? Yo te lo puedo decir porque lo puse... Hasta ahora no. No, igualmente, yo te lo puedo decir porque lo puse en el último... cuando cerramos la última acta de reunión de Copecos. Si yo para el lunes 8 no tengo la información que estoy reclamando, no voy a hacer un pedido en el Consejo. Voy a hacer una denuncia penal. Bien. Pero se entiende lo que digo de los concejales. Hay concejales que forman parte de Copecos. Y entonces ellos deberían estar. Deberían estar. Me imagino yo tan preocupados como ustedes. De buena fe se espera hasta esta distancia. Sí, nosotros estamos esperando porque queremos trabajar en conjunto. A ver, a mí... Aparte que es necesario que trabajemos en conjunto. Sí, claro. Absolutamente, en serio. Yo quisiera estar acá contándole a ustedes lo que vamos a hacer el mes de abril y el mes de matar a otro animal. Estoy hablando de esto. Me da vergüenza. O sea, tenemos un problema de animales en la calle. Tenemos un problema de animales potencialmente peligrosos. Tenemos sentados tenemos la suerte de tener institucionalmente sentados en una misma mesa. Consejo, facultad de veterinaria... Por eso, parece como raro que tanto tiempo ninguno de todos los integrantes se haya tomado una medida, como dice Claudio, hay instancias, hay instrumentos legales que se pueden pedir para no llegar a este momento. Bueno, yo, a ver, llegamos a este momento de hacer pública la información para no tener que llegar a situaciones más extremas que hacen más complejos que pueden seguir trabajando juntos. ¿Vos crees que denunciándolo públicamente se soluciona? Creo que ayuda a que se solucione, sin duda. No, no me cabe duda que la obligación republicana que tienen los funcionarios públicos de rendir cuenta de sus funciones hace necesario que nosotros hagamos público esto. Porque ahí lo obligás a tener que dar la explicación. Porque si no, vos estás contra el espal y la pared. Y la solución legal, la solución que sería ir a un juzgado, eso es la solución donde el único que se termina perdiendo es el ciudadano y el perro. Sí, insisto que antes de... Esto es una opinión personal, por favor, pueden no compartirla. Obviamente que antes que lo judicial está lo administrativo, insisto, es una comisión oficial formada a partir de una ordenanza. Bueno, está el pedido de informes previo, me parece, a hacerlo público. Pero bueno, eso ya lo tienen que hacer los concejales, se puede pedir ahora desde afuera también, pero me parece que cualquier instancia es válida si sirve en pos de la solución del conflicto. Sí, yo como coordinador tengo que reguardar mi responsabilidad del manejo de estos fondos. Y la única forma que veo de reguardar esa responsabilidad es recurrir, si no se cumple con la ordenanza, es recurriendo a la esfera judicial para hacerlo público. Santiago, muchas gracias. Elsa, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Bueno, lo que está ocurriendo en COPECOS, el pedido, entonces, en este caso, de los números, concretamente, con que cuenta COPECOS precisamente para todo lo que tiene que ver con el trabajo animal desde Bromatología.